qué tal qué tal qué tal qué tal amigos bienvenidos a este resumen del partido que el Liverpool ganó por 2 a 1 ante el Arsenal y Arnslott is cooking amigos is cooking Arnslott que está ya poniendo las bases de este nuevo Liverpool que venció como digo 2 a 1 perdón por esta intro pero lo tenía que hacer ganó 2 a 1 al Arsenal en el amistoso segundo amistoso de Liverpool en tierras norteamericanas en el Lincoln Financial Field por 2 a 1 en un partido en el que ya se empezó a ver un poco cómo va a ser este Liverpool de Arnslott hubo un algo de diferencia respecto al partido ante el Betis vamos a ver los goles vamos a ver las mejores jugadas lo más destacado lo más importante cositas que vimos del partido pero a diferencia del partido del Betis que fue un partido quizá mucho más pausado mucho más calmado a la hora de generar el juego es verdad que en el partido ante el Arsenal también hubo paciencia a la hora de generar el juego y de hecho el primer gol viene de una jugada desde atrás increíble pero fue un partido vamos a decirlo de esta manera duro fue un partido intenso en cierta medida teniendo en cuenta que es un partido de pretemporada ante un Arsenal que ya creo que la temporada pasada o la otra ante el Barça también en pretemporada en Estados Unidos también se lo puso difícil porque le puso bastante ritmo es un partido amistoso no hay que sacar conclusiones ni el Arsenal está mal ni el Liverpool se hubiera perdido va a la deriva pero siempre es bonito siempre es importante y siempre está bien ganar al Arsenal aunque sea en un partido amistoso este era el once del Liverpool para este partido que jugaron a la una y media yo pude ver la primera parte poquito porque me tuvo que ir a dormir porque trabajaba por la mañana y de hecho acabo de llegar de trabajar y aquí estamos haciendo el resumen así que si tenéis dudas lo que tenéis que hacer es darle un like y suscribiros para más para no perderos nada de lo que vayamos haciendo entonces durante la mañana como he podido ido viendo un poco el partido me lo he puesto a cámara rápida para ver un poco lo más destacado y de primeras era un 4-3-3 a diferencia del partido anterior que era un 4-2-2-2 con los dos pivotes bajos dos centrocampistas un poco más arriba y los dos puntas más abiertos porque no había delantero centro en este caso si había Diego Jota que volvía que jugó 45 minutos no estuvieron Nicolatet ni Gravenberg que están ya con el equipo pero no jugaron y si lo harán en el próximo partido ante el United y no hubo mucha variante más allá de la segunda parte que pasó a ser un 4-3-3 pero con Harvey Elliot de falso 9 creo yo o esa posición un poco de 10 y este era el 11 con que el ejército en portería Bradley Vandenberg, Kwanzaa y Simikas la misma defensa del otro día Carty Jones de 6 o de 5 depende del país de donde estéis Elliot, Soboslay, Salah, Jota y Carvalho este era el 11 ante un Arsenal también que salía con un buen equipo también están en pretemporada con Hain con White, con Kiber, con Gabriel, con Sinchenko, Havers, Partey, Thomas Partey, Odegaard, Ries Nelson, Gabriel Chisus y Martirelli y en un partido que como os digo vamos a ver ahora lo más destacado de este encuentro os voy a poner por aquí un poco los highlights y nos vamos a parar un poco en lo más destacado del partido de hecho lo voy a poner por aquí si le da la gana de cargar claro si le da la gana de cargar una victoria de Liverpool en tierras norteamericanas que ya vemos aquí el líder porque también se toma su tiempo a la hora de lanzar a punto, esta paciencia, esto a punto de costar un susto a Keleger y esta es la jugada del gol pero me voy a poner unos frames más atrás para ver un poco de dónde nace la jugada porque aquí parece que es un balón largo a Salah y es algo más que esto ¿vale? es algo más que esto, lo voy a poner por aquí ahora porque en la jugada del gol viene de una recuperación a ver si os lo puedo poner por aquí viene de una recuperación del Liverpool aquí en campo propio el lugar aquí de lanzar lo que hace es jugar en corto con Salah Salah vuelve a jugar atrás vemos aquí a Carti, creo que es Soboslay que está diciendo calma juegan otra vez desde atrás muchas veces desde aquí el lateral hubieran mandado el balón en largo ¿no? juegan en corto desde atrás tocan entre... entre Kwanza, Soboslay de nuevo Kwanza Kwanza se la devuelve a Keleger con calma y aquí, desde aquí ahora sí balón en largo muy bien medido ojo a Diego Jota que aguanta muy bien el balón aguanta muy bien el balón aquí creo no sé con quién es, con Gabriel que le saca tres cabezas se le hace de cabeza a Elliot y de primeras Elliot fijaos ¿eh? Salah ¿dónde está? está aquí Salah está aquí coge la moto Zinchenko no sabe ni por dónde le vienen fijaos el sprint que se pega Salah aquí ¿eh? y Elliot ya sabe dónde tiene que ponerla balón medido a la espalda de la defensa llega Salah que se zafa muy bien de Gabriel y mete el que era el 1-0 en el marcador en el minuto... creo que era el minuto 15 de... minuto 13 de partido llegaba el gol de Salah lo intentaría luego también el Arsenal por medición de Ries Nelson pero apareció también aquí creo que era Dominic Soboslay es un partido que el Arsenal apretó no es que tuviera excesivas oportunidades creo que... tampoco creo que se viera un Vandenberg excelso sí que se vio un gran Kwanzaa pero digamos que ni sufrimos mucho ni tampoco fuimos un muro creo yo creo que hubo un poco de todo aquí pareció muy bien la jugada esa de Kwanzaa la que decía que era prácticamente gol de Gabriel Jesus que está un poco en todo Degar y aquí está muy bien Kwanzaa porque además el rechace se lo deja en las manos de Keleger que no sé si se atreve a cogerla o no pero estuvo muy bien ahí Kwanzaa luego aquí recuperación de Soboslay también creo que peca un poco aquí no sé si es Gabriel Jesus de controlar mal pero es por la presión de Soboslay recupera aquí Salah y a punto está de... bueno, fijaos aquí que Elliot se la cede a Diego Jota y con esta asistencia podría haber sido un un hat-trick de asistencias de Elliot que hizo dos pero mandó el balón al palo Diego... Diego Jota luego también habría la jugada de la primera parte del segundo gol fijaos eh la maravilla de Harvey Elliot por encima y Fabio Carballo marcaba el dos a cero en ese momento lo celebraba ahí el... el jugador del... del Liverpool con una asistencia de... de Harvey Elliot vamos, marca de... de la casa eh por encima de la defensa y de primeras Carballo que no perdona remata muy bien a Bocajarro y no puede hacer nada el portero luego... sí que... llegaría el gol de... del Arsenal fijaos aquí eh que no ha jugado en la que... está... el segundo pelo prácticamente solo está prácticamente solo ahí... Odegaard no sé si es que hay un fallo de marcaje o que... no veían peligroso ahí el jugador lo cierto es que acaba el balón ahí por un rechace se va a Simicas antes de tiempo para otro lado y con un poco de fortuna pues el balón le acaba a Havers que... desde dentro del área pequeña prácticamente no... no perdonó ¿no? bueno... un... un Liverpool que como digo dejó cositas como por ejemplo este córner con el 1-0 minuto 30 de partido aquí están los jugadores del Liverpool todos juntos como prácticamente en el pico del área claro los defensas del Arsenal dicen vale... esta gente donde... donde cojones va ¿no? están todos ahí todo el mundo sabe dónde tiene que ir todo el mundo lo sabe y cuando va a lanzar Simicas se reparten entonces claro hay un momento de desconcierto por parte de la defensa del Arsenal que está aquí en zona hay tres jugadores aquí y... cinco aquí claro sí que puedes decir vale... yo me quedo con Kwanzaa yo me quedo con Vandenberg pero en el momento en que arrancan a correr y tienen 2-3 metros de distancia y te hacen alguna finda ya es difícil cubrir ¿no? al... al jugador de esta manera al final el balón no terminó un gol porque fue muy... muy cerrado pero tampoco la cogió el portero bueno... y el rechace finalmente acabó con falta al guardameta pero... bueno... curiosa esta jugada ensayada por parte del... del Liverpool ¿no? eh... por lo demás... eh... bueno... la jugada del gol vale... porque viene una jugada por banda izquierda la del segundo gol del Liverpool viene una jugada por banda izquierda que tiene aquí Diego Jota que lo hace muy bien abre a Carballo Carballo abre banda derecha hacia... Mosalás Mosalás se toma su tiempo recibe a Conor Valdi Conor Valdi con su boss like aguanta la entrada este se la cede a Harvey Elliot y aquí encuentra el hueco para... bueno... el hueco para... habilitarse el mismo y poner el balón por encima de la defensa del... del Arsenal una jugada... pues muy bonita para el espectador y un Harvey Elliot que... termina... este partido estos dos primeros partidos de pretemporada pues al nivel de... como terminó la temporada pasada lleva dos asistencias en... en esta pretemporada dos ante el Arsenal que pudieron ser tres si Diego Jota hubiera marcado ese gol y que... si ya terminó siendo un jugador clave con Klopp seguramente lo va a seguir siendo con Arne Slott más cosas y es que... por ejemplo habló Curtis Jones después del partido porque recordemos que... bueno... hizo esas declaraciones que... no niega pero sí que como digo yo en el vídeo que... quizá... lo pudiera haber dicho de otra manera él mismo dice que desde fuera sus declaraciones se podrían haber malinterpretado aunque... que tiene cierta parte de razón con lo que dice porque... es verdad que quizá el estilo de juego de... Slott le puede... beneficiar más pero creo que él también fue consciente del ego de que lo que dijo se pudo malinterpretar porque él mismo dice que... de la manera que lo dijo puede dar un poco pie a ello ¿no? él dice que... desde fuera puede parecer irrespetuoso con Klopp pero que le quiero mucho a él y a su staff que he jugado muchos partidos con él no quise ser irrespetuoso y... y ya está me encanta escuchar su ejemplo ¿eh? pero... Jérgen no sé no sé no sé no sé pero... no sé 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 las palabras de Descartes Jones que... sí que es cierto que se puede malinterpretar pero también... dijo lo que dijo y... y lo... y lo puede llegar a pensar ¿no? creo que se equivocó un poco la manera de decirlo entiendo que no quería lanzar ningún palo a... a Klopp pero vaya cuando llevas un mes solo con Slott decir que... estoy más feliz que nunca eh... bueno... no sé... es igual tonterías de... que se pueden malinterpretar pero... en fin... una cosa... eh... para terminar... eh... bueno... antes de ver eso... eh... bueno... bueno... primera... la segunda parte ya bajó mucho más luego en la segunda parte entraron... eh... jugadores como... como cambió todo el equipo entraron Lucas Tiffenso por lateral derecho Trey Nioni... entró en el centro del... del campo... entró Guattar Wendo... Nalo en defensa... Nachi Lips en defensa... Wombeke lateral izquierdo... Basetich en el medio... Tyler Morton en el medio... que... no hubo... muchas acciones en la segunda parte a destacar... sí que hay algún tackle de Tyler Morton que está bien... eh... alguna jugada de Ben Doak también... que entró por banda derecha... Harvey... Harvey Blair... flojito... es quizá de lo más flojito... de... de los jugadores que... que están ahí en la... en la gira... me... lo poco que vi de Ben Doak... o lo poco que se lo pudo ver... me... me gustó... pero... la segunda parte... bajó mucho el... el ritmo y... en fin... es un partido de pretemporada... nadie quería hacerse daño... y... y ya está... pero fue un partido que fue de más a menos... eh... un encuentro en el que Liverpool estuvo bien... intentó jugar... de... desde atrás cuando pudo... y lanzó... a... en largo cuando tuvo que hacerlo... por otra parte también... el... el Arsenal tampoco lo puso fácil... presionaba muy arriba... y el Liverpool que quizá... hubiera querido jugar más desde atrás... algunas veces se sentía muy presionado... hubo algunas pérdidas de balón... en la... en la propia salida de balón... en el centro del campo... con Curtis Jones... con... en Sobosla y buen defensa... pero es normal... es normal... eh... los jugadores todavía están... cogiendo el ritmo... están todavía cogiendo... los hábitos... y... y... y nada... al final pues contento por la victoria... por contento porque pudo jugar... prácticamente... todo el mundo... eh... no se lesionó a nadie... y... ya está... no se lesionó a nadie en el Liverpool... pero sí... en el Man United... solo digo... ¿cómo estaríais? en el chat... en el canal... en Twitter Liverpool... que... a veces es de lo peor... si se hubiera fichado Lenny Lloro... por 60 palos... y se hubiera lesionado... nada más llegar... para tres meses... como le ha pasado ahora con el Man United... son cosas que pueden pasar... pero no me río de ello... ni mucho menos... pero si hubiera pasado... hubierais dicho... 60 kilos... por un tío... que se lesiona... no sé... bueno... no sé si era... el Parisien... o el equipo... ahora no sé quién era... que claro... ahora todo lo pasado... es muy fácil decirlo... pero... que decían que quizá... el... PSG... o el... o el Bayern... no recuerdo... que no apretaron más por Lenny Lloro... porque... sabían un poco su historial de lesiones... a ver... también es un poco ventajista... cuando tiene 18 años... o sea... o... el tío es de... de cartón... o... o tienes... unos... scouters... muy... muy buenos... para saber cuánto se lesiona un tío de 18 años... en fin... una... una tontería solo... para añadir al final... para deciros un poco que... yo entiendo que queréis fichajes... pero hay que tener un poco... de calma... y de tranquilidad... que sí que es el que estamos a 1 de agosto... que entiendo ahora que estas dos semanas próximas... habrá un poco más de movimiento... y si no... bueno... ya veremos... si no... pues ya... ya lo haremos... tengo un vídeo pendiente... de hacer de... un poco de... en relación en ese sentido de... si se ficha o no se ficha... dónde se ficha... vale... hemos hecho bastantes vídeos al respecto... pero creo que esto va a ser un poco más en concreto... ¿no? en fin... ya lo haré cuando... cuando pueda... lo que sí que os pido... es que... me deis un... un like... que suscribáis... que me deis en comentarios... que os ha parecido el partido... si os gustó el partido o no... lo pudisteis ver... eh... la primera parte os gustó más que la segunda... qué jugadores os está gustando más en esta pretemporada... creéis que Fabio Carballo, Vandenberg... y Morton y Ben Do... que están teniendo... eh... una buena... participación... como para quedarse para la próxima temporada... en fin... ahora el Liverpool juega... el próximo... domingo... vale... el Liverpool juega... este... bueno... del sábado al domingo... vale... juega del sábado al domingo... eh... Antelman United... vale... y luego ya... volvería a... a Inglaterra para... acabar de hacer un último partido contra el Sevilla... si no recuerdo mal... vale... antes de empezar la Premier League... así que amigos... un abrazo muy grande... y nos vemos... en el próximo vídeo... que vaya bien... chao... y... 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 ¡Gracias!